¡Hey, hey, hey amiguitos! Yo soy Chris Brother y esto es... Os voy a dar un poquito la chapa, sí, os voy a dar un poquito la chapa No sé cómo se me verá porque estoy mirando aquí, allí... Bueno, más o menos, más o menos, 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 menos... Bueno, mensajito corto que no quiero enrollarme mucho Me han dado vacaciones en el curro En este curro, ¿no? En el que me pagan de verdad En el que... con el que puedo mantener mis gastos Y bueno, voy a tomarme dos semanas de vacaciones No me voy a ir a ningún sitio Pero como son vacaciones, también me las voy a tomar de este Ya que en el que me pagan... tengo vacaciones En el que no me pagan, que también es un curro Aunque no lo creáis, es un curro Me tiro unas cuantas horas editando y grabando Así que os vais a estar dos semanas sin verme Los que están aplaudiendo por ahí por detrás Ten cuidado que te puedo y te corto las manos Y los que están llorando tampoco es para tanto Así descanséis un poquito de mí, desengresáis y... Eh... van a ser dos semanas más o menos Aproximo, ¿eh? A lo mejor me canso y empiezo antes Pero bueno, creo que van a ser dos semanas de relax total De tocarme lo que viene siendo la huevada Y... no sé qué deciros Eh... que no me abandonéis Si queréis descansar un poquito y iros por ahí Y airear las ideas Y los fieles, volveremos en dos semanas, ¿vale? Deciros que el último vídeo, esto lo estaréis viendo el jueves El último vídeo será el viernes Que habrá directo, eh... creo que será de... Date by Daylight Eh... Date by Daylight O algo así, ¿lo digo bien? No lo sé Bueno, eh... Será con todos los amigos del canal Bueno, me han dicho que van a estar Eh... Gorma Godden Antes conocido como Gominolator Mi amigo Robert, ¿vale? Eh... Hulwiki Creo que va a estar Lagartija también va a estar Y Jejun también va a estar Así que vamos a ver ahí Algunos el asesino Nosotros correremos Y bueno, un poquito de pieza de todos No sé si jugaremos Estaremos todos o no Pero espero que sí Para despedirnos Antes de que me vaya Bueno, de que me vaya De que me tome las vacaciones Que ya he dicho de dos semanas Ay, el pelito El pelito Va escaseando el pelito Bueno Eh... Nada más No quería daros la chapa Solo eso, deciros eso Espero que os guste El nuevo formato ahí Que se ven ahí Por esas cosas Que se ven por ahí Burbujeantes y cosas así Bueno, si no Le iré dando forma Para hacer notificaciones Y vlogs Y cosas así Que no sé si las iré haciendo Pero por si acaso Lo dejaremos así Pues nada más Nada más que deciros Aprovechar para ver series antiguas Si queréis Si no queréis Despedidos de mí Hay gente que por ahí Está viendo el forum Nacho Que... Grande, grande Y bueno Tengo ahí un montón de series ahí Que se pueden ver Si... Para matar la espera Hasta que vuelva Dentro de dos semanas Lo dicho Estaré aquí No os vayáis Porque voy a buscaros Y ya sabéis lo que digo siempre Sed buenos Y tenéis cuidado ahí fuera ¡Gracias! 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 ¡Gracias!